Retomando lo último que vimos, Hyunoo es gravemente herido cuando ve desaparecer a su amada. Por sus graves heridas, él es trasladado de urgencia, pero se escapa de allí, ya que sabe que algo grave sucedió con Hain. Por unos segundos vemos el momento en el que él le pidió matrimonio. Fue tan romántico, pero a la vez torpe, ya que él no conocía su realidad. Una totalmente diferente a la que él pensaba, pero el amor que le tenía y la promesa de que estaría pase lo que pase a su lado, ganó su corazón tanto en el pasado como ahora en el presente. Ella despierta en la casa del bosque, allí le sigue la corriente a Euson, quien quiere llevársela lo antes posible del país. A todo esto, Hyunoo le pide ayuda a su amigo y viajan hasta el lugar. Malherido, él piensa rescatar a su amada y lo logra, pero por la gran cantidad de nieve que cayó, son acorralados por Euson, quien en un estado de total desquicio, dispara el arma que tenía consigo para quitarle la vida a su amada. Esto afortunadamente no funcionó porque Hyunoo se sacrificó. Cuando la señora Mo se entera de lo que sucedió con su hijo, ya que fue abatido en ese lugar, llora por unos breves segundos y continúa con su plan. Esta vez ella les quitará todo el control de la empresa. Por su lado, luego de una extensa cirugía, Hyunoo tiene una larga recuperación y esto preocupa a su familia y a su amada, que lo regaña por no despertarse y escucharla. Ella quiere pedirle perdón por tratarlo como un desconocido. Si bien no lo recuerda del todo, gracias a la dichosa libreta que llegó a la mano de Hyun, ella sabe que no fue la mejor. Y como si fuese que este hombre no le hubiese pasado nada, despierta para decirle que él debe pedirle perdón por haber olvidado cuánto la amaba. Para este punto de la historia, la señora Mo quiere destruir a los Hon, pero tranquilos que ellos tienen al mejor abogado. Y cuando Hyunoo se recupera y recopilan todas las pruebas, hacen pagar a esta mujer por cada crimen que cometió. Desgraciadamente, durante el juicio, la familia descubre que esta mujer provocó la muerte prematura del hermano mayor de Jane y la del abuelo de la familia. Los culpables van a la cárcel, por ende, Gracie y Dajie también deben ir. Algo que no le gusta a Sochul, pero debe aceptarlo. Con el correr de los días, Cada Hon continúa con su vida. La tía de los muchachos se pone de novia con un solterón que nunca había tenido novia. Su sobrino cuida de su hijo y espera por su amada. Por su lado, los padres de Hyunoo le regalan un pasaje a América a su hija, quien dudaba de su esposo. Mientras que su otro hijo continúa recibiendo a nuevos estudiantes. Finalizado el juicio, los Hon recuperan sus puestos, pero solo la parejita continúa a cargo de Queens. Los demás toman su distancia y tratan de vivir la vida. Por un pequeño malentendido, Jane se disilusiona con Soamado, pero Hyunoo tiene toda una vida para conquistarla. Y así lo hace. Su amor fue tan grande que vivió mucho tiempo junto a Soamada. Él pudo conseguir lo que tanto anhelaba. Eso por lo que se enfureció, lloró y casi le costó su vida. Sin esperarlo, él se quedó sin su Jane, pero luego de recorrer los lugares donde ellos crearon hermosos recuerdos, como pareja y familia, él ve a Jane vestida de blanco con una gran sonrisa, extendiendo su mano como si ella le esté pidiendo que continúe en su historia de amor en el más allá. En los últimos minutos del capítulo, vemos como la familia Baek y Hon formaron un gran lazo familiar. Antes de terminar este video, quiero dejar una reflexión. Yo tenía un guión para esta parte, pero no sabía, o bueno, no esperaba que iba a terminar así esta historia. Creo que tuvimos el final que deberíamos haber tenido y que siempre se piden en estas historias. Pero ese porcentaje pequeño que le dieron al futuro de la pareja me destruyó, no estaba preparado para eso. Él fue el último en irse de este mundo, no sabría cómo explicarlo en palabras, pero fue fuerte. Creo que es un final que refuerza el gran profesionalismo que tiene TVN para crear historias. Hay ciertos problemitas en algunos capítulos, pero son muy pequeños. En general, es una historia muy concisa que te atrapa desde el principio y que, bueno, vas a tener que estar preparado para un gran recorrido de muchos malentendidos. Mi nota final de esta historia es un 8,2. Espero en los comentarios sus opiniones. No quiero hacer más largo este video. Me despido hasta un próximo resumen. ¡Gracias! ¡Gracias!